Tiempo es oro. Gracias por continuar implicado con nosotros, Tony Cortés. Nos quedan dos minuticos de programa, pero ¿dónde dormiste esos 40 días que estuviste en Cuba? Porque nos da bien para comentar algo que estaba ocurriendo en la ventana. 40 horas en 10 días. 40 horas en 10 días. 10 días. 40 horas. Estuve todo el tiempo durmiendo con mami. No podía perderme un solo segundo de escucharla respirar, de toser, de hablarme. Mira, quiero aprovechar para agradecerle a Víctor Manuel, a Alex Polanco, a Cuba Express Travel y a Ariel Nan y Mendoza, a Lázaro El Tabalcalero, a toda la gente de diferentes países. Que te ayudó y que colaboraron. Y sobre todo que este proyecto es para mi padre, que en paz descanse y para el salud. Y que hoy te está viendo y está bien orgulloso de ti. Bueno, le preguntaba eso yo a Tony porque si usted es de los que queda literalmente agotado después de una buena comida durante el almuerzo y después de una larga jornada de trabajo en la mañana, no se preocupe ya que a una psicóloga argentina se le ocurrió la brillante idea de facilitar unos espacios muy cómodos en un hotel de Buenos Aires para que la gente pueda echar un camarocito o dormir una siesta preparadora de 40 minutos. Qué rico. Qué rico. A mí me luce yo siempre pensando mal, ¿verdad? Como buena abogada. A mí esto me luce que esto da pie para muchas cosas indebidas personalmente, pero de eso vivo, así que bienvenido. Pero quisieramos uno cerca, definitivamente. No, Ale, y si te queda lejos de tu casa llegar a un hotel donde te hagan masajeros, pero además la señora no es un caramela. Cuéntale eso a tu esposa, a ver qué te va a decir cuando le dices que te pusieron velas. Pero la señora no tiene cara así de hacer otras cosas como... Le diga que dice, voy a perder. Perdón, perdón, perdón. A ti se te ocurrió algo, Tony. Realmente invitamos a ustedes que están implicados con nosotros a partir del lunes de María Elvira Live, los 15 capítulos de Sobre mi Paso de Tony Cortés, esta cámara y lo que encontré en Cuba después de regresar. Es un placer. No, al contrario, el placer está todo mío. Muchísimas gracias. Sigue habiendo en Perro Amor en Telemundo, pero no la vean mucho, vean Megatv. Felicito por tu proyecto. Y a Sandra también. Y a ustedes, por supuesto, como todas las noches, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vale, déjame actuar más. Ah, coño, gracias, vale. Gracias por lo de Venezuela que yo sé que... ¿Y el regalo? Ah, es un regalo, rapidito. Los cubanos regalamos un tabaco cuando es un hijo varón. Y este es mi hijo varón. Ah, bien. Si es niña, una caja de bombones. Fúmate ese tabaco. Ah, sí, sí. En el nombre del pueblo de Cuba. Tony, un placer. Pásenla bien. Descansen. Hasta pronto.